Uno de los campeonatos de fútbol con mejor organización es el que se juega en la cancha Carlos Gabriel Mozo Jácome del Club Real Cautivo, debido a la responsabilidad de los directivos y miembros del comité durante toda la programación de los dos torneos que se juegan anualmente y la entrega de la premiación. Precisamente este domingo 3 de noviembre se llega a las instancias semifinalistas, a las 1 de la tarde, el Cabrero Fútbol Club y los profesionales. El goleador del certamen es Danuil Navarro de los profesionales con 18 anotaciones, la valla menos vencida, Cristian Arias de Sebastopol con 12 goles. Invitar a la familia, a los jugadores, a los amigos que vengan aquí al Real Cautivo en un buen ambiente, es un espacio bonito, agradable, mire, pese a que esta es una época bastante dura con el invierno, pero estamos bien, está bien el escenario y la invitación especial para todos. La premiación está estipulada así, 1.500.000 pesos al campeón, 1.000.000 de pesos al segundo lugar, el tercero recibe 600.000 y el cuarto 500, la valla menos vencida y el goleador 150.000 pesos cada uno.